¿Qué haces trabajando hasta las horas? Tenemos que hablar. Yo no tengo nada que decirte. ¿Ah, no? No. Pues entonces voy a hablar yo. No. Esto no lo voy a decir así. Pues prepárate, porque esto justo acaba de empezar. Dosier sobre la producción y comercialización de embutido vegano. ¿Puedes explicar qué es esto? Pues léelo y lo verás. Ah, sí, ya, ya. Ya me lo he leído. Desde lo de la noticia de la OMS, las ventas ha quedado un 20% este último mes. Y yo no pienso quedarme aquí sin hacer nada viendo cómo todo esto se hunde. Pero tú te has vuelto loco. O sea, casa paredes produciendo fuerte gano. ¿Se la vuelve o se entera? Es anticuada. No, los niños se van a anticuados. Esto es la hippie que no aplauda de tu momia que te está comiendo la cabeza. Calla, ella no tiene nada que ver con esto. ¿Ah, no? No. Pues qué casualidad que desde que estás con ella, que empiezas a maquinar todas estas tonterías de embutido y el puente gano. ¿Con quién va a comprar esta mierda? Pues yo, por ejemplo. Estás en broma, ¿no? Me das con la carne. Me dan náuseas cada vez que tengo que comer fuet en casa. Y esto ya no me lo trago más. Da otro loco. Da otro loco. ¿Y qué vamos a hacer con toda la publicidad del abuelo? ¿Quién se va a creer que el abuelo de casa Tarradellas come fuet vegano? Si eso es lo que te preocupa, con el suelto shot se hacen maravillas. Se lo vaya a tener que decir a papá. Papá ya lo sabe. Y nada, has visto bueno. Parece que aquí la única que no sabe de qué va a estar eres tú. Ya es que lo sabía. Me lo tendría que haber imaginado. Tranquilízate. Y tómate un té, que ya verás como lo ves diferente yo a todo. Esto ya es demasiado. Bien, tira. Voy a vender mis acciones. ¿Qué? Pues vendemela para mí. Mira, recibí una oferta hace un mes de bastante dinero, por cierto, y decidí rechazarla, pero voy a reconsiderarlo. Voy a vender. ¿Qué dices? ¿Y a quién? ¿A quién? A Campocillo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Papá?